Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés Sánchez desde 912 Productions y el día de hoy les traigo las noticias del día de hoy. Esta es la situación del coronavirus en el mundo en el cual ha ido aumentando hoy porque este virus muchas personas lo pueden tener y no van a mostrar ningún síntoma. Es por eso que es muy importante lo que están transmitiendo desde hace días, desde quédate en tu casa, es muy importante quedarte en tu casa, es muy importante no convivir con otras personas si no es necesario. Sabemos que la economía pues tiene que estar, hay personas que se pueden quedar en su casa y hay gente que no se puede quedar en su casa porque tiene que trabajar. Entonces si tienes la oportunidad de poderte quedar en tu casa, si tienes la facilidad de estar en tu casa o que tus hijos estén en tu casa, pues hazlo ¿no? Ayer estaba platicando en mi casa y les comentaba a mis hijos, me decían mis hijos, pero tú ¿por qué sales? Y mi mamá ¿por qué sale? Y yo les comentaba, es más, es más probable de que si salimos dos no nos contagiemos a que si salimos cinco. Entonces si tus hijos no tienen nada que hacer en la calle, no los dejes salir. La Organización Mundial de la Salud registra 66 mil nuevos casos diarios y en total y en todo el mundo rosa los 700 mil personas contagiadas. No es rosa, no rosa la que tú piensas, sino se está acercando a 700 mil personas contagiadas en el mundo. China obliga a seguir utilizando la mascarilla con el fin de evitar el rebrote, que vuelvan a contagiarse más chinos, aunque todos son igualitos, pero que se vuelvan a contagiar y que haya más muertos. El señor presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, rectifica y prolonga las medidas contra el coronavirus. Siguen cerradas las fronteras todavía en Estados Unidos. No se puede acceder para Estados Unidos y han últimamente ha habido fotos, reportajes de que los mexicanos, de que los mexicanos están tapando la frontera para que no entren gringos o personas que vienen para acá, para México, nacidos en México, con familiares en México que no vengan para acá a contagiar. Entonces el señor Trump lo que está haciendo es que está prolongando más lo que es la cuarentena. Yo tengo familiares en Estados Unidos y ellos están comentando de que están trabajando en su casa, de que parece que es una ciudad desierta, no? Estados Unidos en la ciudad donde ellos viven. Dice el número de víctimas por COVID-19 disminuye de un 10 a un 15 por ciento. Yo quiero entender, yo quiero creer que esto que está disminuyendo es porque estamos entendiendo lo de quédate en casa, si? La gente no está saliendo, no está contaminando otras personas, no se está propagando el virus y pues va a disminuir. Levanta un hospital de campaña en el Central Park en Nueva York. Esta ciudad, en Nueva York, en la cual ha habido un brote muy grande de coronavirus, han hecho o han establecido hospitales foráneos para que la gente pueda atenderse, no? De una manera extraordinaria. Los muertos por coronavirus en Estados Unidos supera ya los dos mil. Cuántos crees que hay aquí en México que no se han hecho pruebas y ahorita dicen que se están muriendo por, ah, cómo se llama? Neumonía típica, no? Pero que en realidad es por coronavirus. Enfermera vasca de allá de España, dice enfermera vasca en Italia, dice estamos perdiendo una generación. Esto es una tragedia, pues será una generación de adultos porque la mayoría de las personas que mueren por coronavirus son personas que son de la tercera edad, que ya están ancianas, si? Y los más vulnerables son los que tienen hipertensión, diabetes, personas de la tercera edad. Un grupo de voluntariado de Pekín recoge y compra material para enviarlos en España. Muchas personas en el mundo se están solidariando, se están por ahí va, si están siendo solidarias con otras personas de otra parte del mundo y le han estado mandando lo que es material de curación, de higiene, lo que es gel antibacterial, mascarillas, medicamento, ¿cómo se llama? Paracetamol, no? Yo pienso, las aventuras, la aventura estadounidense, un estudiante vasco se acaba por culpa del coronavirus. Pues esto es para gente que puede viajar, para gente que puede ir a otros lugares, no? Y que hace poco mi hermana me acaba de decir que se le suspendió, le suspendió en el vuelo para Estados Unidos, pero solamente se lo puede dar gente que tiene dinero. Nosotros no salimos, nosotros estamos encerrados en casa y no hayamos que comer porque los niños se acaban el refrigerador en dos días, mi esposa va y compra el refrigerador y a los tres, cuatro días ya no hay nada por arte de magia, pero los niños están trague y trague. El aumento de la curva del contagio se ha relentalizado en Italia. Esa curva que todos los días muestran en la televisión, en las noticias, en las cuales ponen un ejemplo de cómo al fulano día iba en Italia y cómo íbamos en México y es una, un ejemplo, no? De cómo ha ido subiendo esto del coronavirus. Pues en Italia, no? Ya, ya ha ido mermando, sí? Por todas las medidas que se están tomando para poder controlar, no? Esta pandemia. Italia supera los 10 mil muertos, pero sigue la tendencia a la baja de contagio, no? La gente que está contagiada se sigue muriendo, pero el contagio, no? De persona a persona ha ido disminuyendo. Más de 100 mil contagios y 1,454 fallecidos por coronavirus en Estados Unidos. La gente se está muriendo y la gente se muere en todo el mundo, pero esto sí ha venido a saturar, no? Cuando te dicen quédate en casa, cuando te dicen no salgas, es porque no quieren que el sistema de salud mediocre que tenemos en México sea colapsado, sí? No quieren que se sature de personas que tienen los mismos síntomas del coronavirus, de gripa, moqueo, etc, 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 etc. Y eso merme la atención a personas que tienen problemas del corazón, a gente que puede sufrir un infarto, a gente que va a chocar, a gente que se cae, sino se va a colapsar el sistema de salud nacional y no va a poder ni atender ni a la gente que tiene coronavirus, ni a la gente que se accidente, a la gente que tiene diferentes eventos, cómo se llama? De accidentes o algo. Israel lanza una aplicación que ubica a las personas infectadas, que luego no están aventando una aplicación donde te dicen no pases por fulana calle porque ahí hay una persona que está infectada. En Estados Unidos se da mucho con los violadores, no? Con las personas que tienen problemas sexuales, problemas mentales. Hay una página en la cual tú puedes buscar a las personas y te puedes dar cuenta si tienes de vecino a un violador. Entonces Israel está lanzando una aplicación en la cual ellos están detectando a las personas que tienen coronavirus. Está un poquito, pues un poquito gacho, no? Porque imagínate que lleguen a tu casa y que te avienten huevos y que te digan sabes que no salgas y si salen que te, no sé, que te levanten, que te maten, que te hagan algo. Nueva York concentra a casi la mitad de los infectados en Estados Unidos. Pues es una metrópoli, no? Que es multirracial, que van personas de todo el mundo y pues por lógica va a llegar gente de otros países y van a contagiar y pues sigue Estados Unidos. Se concentra la mitad de las personas contagiadas que están en Estados Unidos, pues se concentran en Nueva York. El mundo se pone a fabricar equipos de protección para el coronavirus. Pues sí, lógico, no? Tienen que fabricar, no? Lo que son los tapabocas, todo lo relacionado, no? Boris Johnson da positivo por coronavirus y el primer ministro británico que en un principio no quiso tomar medidas contra la pandemia ha confirmado que las que las noticias, lo que ya se venía hablando, no? Que tiene, eh, que dio positivo para coronavirus, no? Y eso le pasa a nuestro presidente, a nuestro querido cabecita de algodón, nuestro querido AMLO, no? Que primero decía que besos abrazos, que no pasa nada y ahorita lo traen en boca de todos porque saludó a la mamá del chapo y pues yo que no estoy muy a favor del presidente AMLO, pues tiene que saludar a cuanta persona se le acerque, ni moca le diga, no, usted no me salude porque es mamá del chapo, pues la tiene que saludar por lógica, pero esta persona, no? El primer ministro británico, eh, dio positivo y al principio se rehusaba a llevar las medidas, no? Estas medidas de prevención, de, de la sana distancia y etcétera y etcétera y él quería besar y abrazar a todo mundo y pues el día de hoy se va a morir porque ya está bien viejo y pues puede que se muera, no? El gobierno francés prolonga hasta el 15 de abril el confinamiento aquí hace dos días empezó el confinamiento que va a durar un mes, si? Los niños están en la casa y no hayamos que hacer con ellos y los castigamos para que se vayan al cuarto, pero de todo modo siguen andolata y siguen comiendo y siguen gritando y siguen peleando, si? Aquí también estamos en confinamiento aquí en la ciudad de los mochis, la pandemia ha llegado a África, en Sudáfrica no se puede salir ni para pasear el perro, pues allá viaja menos gente, me imagino que ha pegado un poco menos en África, pero Sudáfrica como siendo un país, no? Más de primer mundo, pues lógico que va a haber más personas contagiadas. Italia registra una cifra récord con casi mil muertos y seis mil contagios al día, ya lo leímos eso. Estados Unidos ya es líder mundial en contagios, Estados Unidos siempre quiere ganar en todo, siempre en las películas son los que salvaban al mundo, son los que ganaban en todo, pues el día de hoy ya tiene en su primer lugar felicidades, si? China prohibirá desde este medianoche las entradas extranjeras del país, pues estaban tardando, desde cuándo pudieron prohibir, no? Que entrara gente al país y pues no propagar más, sino que traigan nuevas personas contagiadas y que más personas se contagien, más de 553 contagios, pues ya sabemos, Estados Unidos presenta cargos contra Maduro, no? Y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, este icónico presidente, no? De Venezuela, que Estados Unidos lo está culpando, lo está echando la culpa de que, pues mueve droga, pues es lógico, no? Todos los países van a adquirir dinero donde sea y más este país que tiene, pues tiene un gran, los están tapando por todos lados, no? Y lo único que presumen es el petróleo y llegan y pagan el, llegan el tanque de la gasolina y dan tres plátanos y una naranja y se lo llenan todo y pues aquí mucha gente ha festejado, no? Que la gasolina está bien barata y que esto, pero pues no vamos a comer gasolina, verdad? Entonces, pues hasta el día de hoy son un poco las noticias que tenemos hasta el día de hoy, hoy siendo, hoy siendo un día, pues no voy a decir el día porque lo puedes ver en cualquier día y es la misma si es hoy o es mañana, pero pues estamos al tanto en las primeras noticias, la mayoría relacionadas con el coronavirus y yo deseo que Dios te bendiga grandemente, que compartas, que te suscribas a mi canal, que compartas la información y que si no te gusta, pues me lo digas, si te gusta, pues dímelo, no me importa, salió y vale, Dios te bendiga y muy buenas tardes.